Este viernes el Consejo Hidalguense de la Crónica nombrará a Tulancingo como capital de la crónica, lo cual es favorable para el desarrollo de las investigaciones históricas y su difusión. El citado nombramiento se oficializará en la inauguración del V Congreso Estatal del Consejo Hidalguense de la Crónica, a verificarse el 3 y 4 de noviembre con sede en la Presidencia Municipal de Tulancingo. Para la realización de este evento es de reconocer el impulso, esfuerzo e ímpetu del presidente Jorge Márquez Alvarado, quien es un apasionado de la historia y justo por ello gestionó ante el profesor Sergio Antonio Chávez Álvarez, presidente del Consejo Hidalguense de la Crónica, contemplar a Tulancingo como sede del citado Congreso y en lo sucesivo nombrar a esta ciudad capital de la crónica por un año. Este nombramiento de capital de la crónica trae consigo responsabilidades, ya que deberán ser difundidos y puestos a disposición los trabajos e investigaciones de los cronistas del Estado de Hidalgo. Este viernes, a partir de las 11 horas en la Presidencia Municipal, se inaugurará oficialmente el programa de trabajo y a ello atiende la presencia de al menos 30 cronistas e historiadores, quienes harán de realizar presentación de sus trabajos editoriales y venta de los mismos. El Congreso podrá seguirse de manera presencial y virtualmente a través de la plataforma Zoom. Actualmente en Hidalgo hay 56 cronistas con nombramiento y de esta cifra la edad promedio supera los 60 años.